Música Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos aquí de vuelta en FIFA 32.5 En un vídeo un tanto distinto Ya que bueno, pues vamos a hacer un vuelo VFR No un vuelo, sino que estamos haciendo un tour Estoy aquí con mi compañero Claudio, saluda ¿Qué tal, qué tal Manuel? Bueno, pues lo dicho, aquí estamos, ¿vale? En el Canadian Airport Skills Tour Aeropuertos complicados, por decirlo de alguna manera Ah, sí, traducido más o menos es aeropuertos complicados Con aproximaciones y aterrizajes un poquillo difíciles Y bueno, pues estamos conectados en IBAO, ¿vale? Y pues, como estáis viendo, es la segunda etapa Y la primera etapa, ¿dónde está? Pues está en el canal de Claudio, ¿vale? Lo tendréis el canal, tanto el canal como el vídeo en la descripción Y aquí ahora mismo tendréis una anotación para ir directamente al primer vídeo de la etapa Con que bueno, aquí como estáis viendo en Sky Vector Podemos ver la ruta que vamos a seguir Ahí va, me he pasado de hacer zoom Pero bueno, son ciento... ¿cuántas eran? ¿198 millas? ¿no? O adiós Sí, son 185 millas 185, vale, sí Y más o menos una hora de vuelo Sí, una hora, sí, vale Ahí podéis ver más o menos la ruta, ¿vale? Es todo recto Pero nosotros hemos hecho unas modificaciones para pasar por distintos aeropuertos como referencia Y como veis no se ve nada Bueno, se ve, pero hay un montonazo de niebla Y si veis que me va un poquito mal No sé por qué, pero estoy teniendo unos problemas Tanto con aviones como con rendimiento Que me baja bastante los FPS Pero bueno, para el próximo vídeo ya lo tendremos listo Con que bueno, sin nada más que decir ¿Tienes algo más que decir? Yo solo puedo decir que estoy listo ya Para afrontar la siguiente etapa Venga, va Dije cuando quieres Pues vamos a encender así un poco rapidillo el avión No lo hemos dicho Estamos con la Cirrus 22 de carenado, ¿vale? Los dos Eso es Y a ver, vamos a encender baterías Los alternadores Y las aviónicas Vale, ahí dejamos que se ponga Vamos a poner la mezcla en full Y el full selector Eso está ahí bien Y a ver Con un poco de suerte Ahí tenemos el motor Arrancado Con que bueno, pues La verdad que este avión está bastante Es bastante Completo, ¿vale? Está bastante bien, ¿no? A mí me gusta bastante Sí, es como yo digo Pequeño pero matón Sí, ahí lo has dado Perfecto La verdad que es chulísimo, chulísimo de volar Aunque sea monomotor Está muy bien Va bastante bien Y como todos los aviones de carenado Pues son una pasada Sí Iba a volar Yo en principio iba a volar con la Comanche, ¿vale? De la 2A Pero bueno, tenía un problema No se escuchaba Me daba errores Con que he decidido dejarlo Y pues meternos con este Que está también muy bien Y para pasar, ¿vale? Aquí como veis tenemos la ruta Más o menos puesta Para, por si acaso nos perdemos Porque con tanta niebla No lo descarto Para nada, ¿no? Sí, no Hay que tener cuidado además con las montañas Sí, también Aquí muy cerquita Vamos a tener que ir bastante alto Eso es Por el tema este de las montañas y todo Porque por aquí hay muchísimas montañas Pero, bueno Pues rodamos ya hasta la pista, ¿o qué? Sí, sí Vale, bueno Según el Metar Pues podemos La pista Es la que da más hacia el sur Así que Cuando quieras Yo te sigo ¿Tú vas a hacer primero el circuito? Sí, o sea Vamos Lo que vamos a hacer va a ser Vale, a ver Ahora Vale, ahí está Ya gira Lo que vamos a hacer Yo voy a despegar primero ¿Vale? Y En el primer episodio Ya veréis Hacemos una sorpresita En el En el despegue Por lo que mirarlo Pero Hoy no lo podemos hacer Porque tenemos una pista muy estrecha No es tan larga Y todo Con que por seguridad Vamos a Despegar Yo primero Un circuito Y para dejarle Despegar a Claudio Y ya después Pues emprendemos La ruta, ¿vale? Con que bueno Eso es Bueno Pues ya estamos de vuelta En la cabecera de la pista 19 Y estamos listos para Despegar ¿Vale? Como os he dicho Pues despegaré yo primero Con que vamos a ello Vamos a Darle en potencia Venga A ver si te veo Te tengo aquí Yo estoy esperando En el punto de espera Ahora lo vamos a ver ¿Vale? Ahora vamos a Porque esta pista Es tan chiquitina Aquí no cogemos Sí, sí, sí Aquí no Podemos hacer locuras Hay que andar con tonterías Vale Como ves Voy a esperar No voy a despegar todavía Para pasar Mira, ahí estamos Vale, ahí estamos Hasta luego Adiós Vale, vale Pues ya estamos en el aire Pero lo que tengo miedo Es Te veo El cómo nos va a ir Por la niebla ¿Vale? No sé No Sí Sí, sí Ten cuidado Vale, no, no Aquí justo se ha ido Toda la niebla Ah, bueno No hay nada de niebla Pero nada, eh O sea Se ha ido de repente Venga, yo voy a Yo voy a hacer el backtrack Ya a la 19 Sí, sí, sí Y te alcanzo Ahora, como veis En el GPS Estamos Hemos despegado justo En el rumbo opuesto A donde tenemos que ir Pero bueno Así vamos a ir Vamos a ir yendo así Un poco más Para dejarle Margen a que despegue Y eso Y luego ya pues Retomamos Retomamos el El rumbo Que tenemos que seguir ¿Vale? Va a ser una etapa Bastante larga Diría yo, ¿no? Sí, sí Bueno Una orilla Más o menos Sí, una orilla La primera fue Bastante más corta Y luego la siguiente También va a ser Bastante más cortilla Que esta Pero bueno Esta la verdad Que yo creo Que puede estar bien Bueno Todas en general Yendo por aquí Por Canadá Todo el escenario Así Tan chulo Sí, no, no Hay mucho árbol Y sobre todo Sobre todo Que son aeropuertos Complicados Y desconocidos No son aeropuertos Internacionales No, no, no Son todos así Pues pequeños aeródromos Y cosas así Eso Y esto la verdad Que le da No sé Le da un punto ahí De emoción Bastante interesante Sí, sí De emoción Eso mismo Vale, pues cuando despegues Me avisas, ¿vale? Sí, sí Ahora mismo estoy haciendo Backtrack Vale, vale Y nada Yo creo que Se ve aquí Encima del aeropuerto Vale, ahora me estoy metiendo Otra vez Me acabo de meter Justo en En la niebla Sí Sí, yo también Lo estoy notando A ver Es que El metar Está feucho Hay que decirlo Sí, sí No, no, no Dos millas De Dos millas De visibilidad La verdad es que por aquí Mucho, mucho Eso no se ve Claro Con que bueno A ver Venga Ya estoy Vale, bueno Pues ya estamos de vuelta ¿Vale? Como veis Tenemos ahí ya A Claudio ya despegado Estamos Bastante cerca Relativamente Y A ver si Nos conseguimos salir De este banco de niebla Porque sinceramente Lo que se ve Y nada es lo mismo Y además con el La cámara Con el scan No se ve Nada Vale, ahí está Perfecto Ya hemos salido la niebla Venga, pues yo cuando quieras Yo voy a ir virando ya Sí, sí Ve virando Yo ya estoy Sur Que está A interceptar Vale Ya estoy Más o menos Cogiendo rumbo Venga, perfecto Estoy descendiendo Bajando Decelerando un poco ¿Qué altitud llevas? Pues ahora mismo A ver, déjame ver Que no lo veo bien Estoy a 4.750 O así Vale Subiendo un poco más Porque Si vamos por el mismo sitio Que fuimos la otra vez Tenemos bastante nubes Sí, sí, sí Con que Bueno, pues ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Parar Como hemos dicho No vamos a poner Todo El vuelo Porque se haría Aparte de muy pesado Muy largo Entonces pues cuando Ocurra algo interesante Pues volveremos Y si no ocurre Nada interesante Que esperemos Que si ocurre Sea algo bueno Pues si no ocurre Nada interesante Nos veremos Ya en la aproximación Cuando estemos llegando Ya Con que Bueno pues Despídete Por el momento Por el momento Por el momento Pues nada Crucero Y nos vemos En aproximación Chavales Pues lo dicho Pues en un rato Nos vemos Con que Hasta ahora Chavales 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, estoy online Vale, pues nada, no sé Ahora sí te veo Vale, espera Bueno, yo estoy en final ya, yo aterrizo Vale, de tanto mirar Estoy perdiendo aquí todo O sea, estoy yendo Vale, bueno, pues deciros también Que esta es la primera vez que vuelo Este avión, ¿vale? De hecho, el piloto automático Me ha tenido que enseñar ahora Cuando nos estábamos grabando Cómo manejarlo más o menos bien Con que, bueno, pues eso Que si el aterrizaje sale un poquito mal Comprendedlo, ¿vale? No me enchís a dislikes Simplemente tener un poco de No, y si se atreven Que vuelen con nosotros el tour Eso, eso Que vuelen con nosotros Que tiene complicada Que no es fácil O sea, son vuelos bastante complicados Así que, pues animamos Escribirnos y Sí, o sea, si alguien quiere Que tenga un mínimo de conocimientos, ¿vale? De lo que es el VFR Que tenga IBAO Muy importante Vale, me sale la alarma Del Terrain ahora Sí Bueno, ya aterricé ya, ¿eh? Voy a apuntarla ahora Pues voy a Vale, las estás apuntando tú La de Sí, sí, sí Vale, vale, perfecto Pues mira, tengo ahora mismo Una hora y cuarto De vuelo Vale Una hora y cuarto Es lo que tengo apuntado Vale, ahí te veo Sí, estoy Voy a hacer un circuito así Ahora Aterriza por la 29 Que es la Sí, sí, sí Eso La que está justamente Sobrevolando A ver Callate, por favor Terrain Se puede quitar, ¿eh? En el mapa Espera Que estoy aquí Estoy Estoy concentrado ahora No pasa nada, ¿eh? No molesta a muchos Como tengo el volumen del simulador bajo Ah, bueno Y yo Me quedo quieto aquí Vale, estoy haciendo aquí unos circuitos un poco extraños, ¿vale? Pero no pasa nada Mientras no te vayas contra la montaña Eso Eso es lo importante Ah, eh Una pregunta ¿Cuánto se aterriza más aún este avión? Pues sobre 80, 90 nudos Vale Vale, a ver Voy a Hacer aquí Voy a ir un poco Vale, ya te veo Terrain 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 Que pesado Pull up Pull up No, no Menos mal que eso no lo dice Que eso lo dice Terrain 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 Madre mía, se me va A ver, ahí está A ver dónde tenemos la pista Vale, la tenemos ahí Sí, el rumbo 29 Vamos a empezar a Un pequeño viraje Si sigues el río No, no, ya estoy Justo aquí Vale Voy a hacer una aproximación Como hay que hacerla así Un poco 500 Bueno, la aproximación Un poco Un poco desastrosa Vale, pero No pasa nada No llevamos pasajeros No, no Vamos nosotros No pasa nada Vale, ya te veo Ya te veo Vale, ya estoy aquí en final Tal vez vaya un poco rápido Pero Bueno, corta ya el Sí, corta ya la mezcla Y a intentar Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Que me voy hacia arriba Lo tengo muy sensible Los controles para este avión Bueno Vaya toma Dios Vale Bueno Lo importante es que estamos aquí Que hemos llegado Bote, 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 bote Madre mía ¿Cómo va esto? Venga, bien Ahí te veo Vale, voy a parar aquí mismo Vale Ven, ponte para acá Ponte para acá cerca Si no Sí, sí, estoy yendo Estoy Pero porque ya me sigue saltando El terreno Sí, no Hay que quitarlo Hay que quitarlo Porque aturde Sigue saltando A ver En el mapilla Topográfico Quita ese terreno Y ya está Vale Voy a parar aquí Más o menos Así voy a hacer Un giro Que nos veamos Ahí está Ahí está Vale Bueno, paro casi en la carretera Pero bueno Vale, pues ponemos Los parking brakes Vamos a quitar la mezcla Todo esto fuera Y que haya Landing y todo lo demás Sí, ya está La landing off Ya las he quitado ahora Todo esto off Standby El transponder El transponder Es verdad Ya se me había olvidado Addons Muy importante señores Control F9 Control F9 si quieres Ah, vale Para el interfaz Y va Avionics off Y todo off Y porque me sigue Saltando el terreno Vale, ya Ya está Pues bueno Esta ha sido la segunda etapa De este tour Como vemos ahí Estamos aquí los dos a tope Bueno, algo que decir Alguna Algo que destacar Para que la gente se entere Ahora mismo Llegamos a Charlie Yankee Hotel Echo Sí, aquí como veis El aeropuerto es Hope Esperanza en inglés ¿Y qué más podemos decir? Bueno, que no se los olvide De suscribirse Y ya está Sí, en la próxima etapa Recordad Intentaremos seguir un ritmo regular A la hora de subir los vídeos Pues lo intentaremos ¿Vale? Que sean exigentes Y eso Y eso Pues la tercera etapa Estará en el canal de Claudio Como sabéis Aunque pues sin nada más que decir Vamos a despedirnos Muy bien Y pues eso Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Like y favorito Si es así Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Gracias!